¡Ey! ¡Yo ni me dijo que empezabas a trabajar con los vidrios! Que ya te mandaste una macamna. Seguro que... Que ya te mandaste una macamna. Seguro que... Que ya te mandaste una macamna. Seguro que... Ok. Gutiérrez. Gutiérrez. Veníme a... ¿Usted se cruza así? Sí, pero no te etapa, ¿eh? ¿No? No. No, no, no. Me voy a conseguir una bombina, te voy a cagar piedrazo. ¿Cómo te voy a cagar piedrazo por el afiche? ¡No me etapa! Mi mamá es multinacional. Y la verdad que el trabajo me conviene porque es muy importante para mí. Y si bien usted no me cree que no me llama... Que me llamaron de la multinacional, voy a grabar de nuevo. ¿Qué? Que lo parió. ¡No! ¡No! ¡Paolo! ¿Dónde está ahí? Juan le cerró la puerta en la cara. Igual no creo que le diga nada, ¿no? Porque en esta situación... Igual no creo que hable con Rafael. Está muy delicado en esta situación. Así que no va a ser tan desubicado. Te sirvo. ¿Me da cualquier cosa? No veo, no vas a ser tan desubicado, ¿no? Te sirvo. ¿Me da cualquier cosa? No veo, no vas a ser tan desubicado, ¿no? Te sirvo. ¿Me da cualquier cosa? ¿Me da cualquier cosa?